¡Hola! Vamos a hacer esto después de 12 años aproximadamente. Decidido volver un... bueno, ahora tendré que explicar, pero sí. El caso es que hace por lo menos 12 años aproximadamente, creo que no jugó a Minecraft. Tenía en su época, y cuando digo su época quiero decir 12-13 años, puede que incluso más. Yo creo que... el caso es que quiero ver qué ha cambiado desde que jugué. Tengo que explicar. Yo hice Minecraft, tenía cosas de Minecraft en YouTube después de 12... Hace ya digo 12 años creo que fue la última vez. Pero jugué sobre todo en... creo que no sé si era beta todavía, o algo así el juego, como estaba. Lo que pasa es que voy a tener que cambiar la interfaz, está súper grande, ¿no? ¿Cómo se cambia? Vídeo. No. Sí. Escala. Perfecto, así está mucho mejor. Una cosa que esté bien. Digamos así. Es que está increíblemente grande, ¿no? Vale. Os explico. Ah, está de oferta por aniversario. Dos cosas con lo del aniversario y eso. Aparentemente yo tenía cuenta en Minecraft. Al principio de los principios casi, vamos. Eh... Todo normal, todo bien. Sí, ¿por qué no? Vamos a crear un nuevo mundo, pero lo que quiero decir es eso. Yo tenía cuenta hace trillones de años y aparentemente... Cuando me puse a mirar esto, que ha sido un poco improvisado también, se me ocurrió así de repente... No tengo mi cuenta antigua. La he perdido. Aparentemente justo hasta diciembre del año pasado o algo así se podía migrar la cuenta vieja a cuenta de Microsoft. Que tengo cuenta de Microsoft, pero claro. No tengo Minecraft en esa cuenta de Microsoft. Casualmente, como tengo el Game Pass por jugar al Persona 3 Reload en el Game Pass en lugar de dármelo comprado... Tengo Minecraft también de nuevo. Así que mi cuenta antigua no la tengo. Esa se ha perdido. Para siempre. Así que ahora estoy jugando con otra cuenta. No que tengo que crear. La cuenta de Microsoft general que uso para todo. Para lo del Game Pass. Pero bueno. Oh, Dios. ¿Cómo funciona esto? ¿Soy yo o se ve un poco lagueado? ¿Se ve lagueado de narices, no? Porque joder que es Minecraft. Otra cosa. Me vais a tener que explicar. Como estoy jugando solo, el juego se pone en pausa, ¿no? Si pongo yo esto así. ¿Está procesando el mapa? Ni idea. De nuevo, hace 12 años que no lo pruebo. Mi meta va a ser ver qué diferencias hay. ¿O qué recuerdo de hace 12, 13 años ahora? Sé que hay un montón de biomes de estos nuevos. Sé que hay un millón de cosas nuevas. Pero, para que os pongáis en perspectiva. Me parece. ¿Ves qué? ¿Eso qué es? ¿Esto qué es siquiera? Cuando... Yo jugaba... Ah, esto es para hacer tintes. Ah, me bajé una skin que he visto por internet. Porque me recordaba al tipo este de Regreso al Futuro que llevaba las gafas en 3D. Así que esa va a ser mi skin. ¿Qué te parece? Eh... Pero es lo único que he hecho. O sea, creo... Para ponerse en perspectiva. Creo que la última vez que jugué... Todavía no estaba el jefe. No lo sé. ¿Algún historiador de estos de Minecraft? Voy a ir mientras que... Cogiendo madera y esas cosas. ¿Algún historiador de estos que sepa el orden de las cosas? ¿Cómo han ido ocurriendo? ¿Qué metieron primero? ¿El dragón del jefe? ¿El jefe final que es un dragón? ¿En el NDS? ¿O... El biome de la jungla? Porque no recuerdo... Si cuando dejé de jugar habían metido el biome de la jungla todavía o lo iban a meter. O sea, de ese... Tan lejos estamos hablando de esto. Eh... Entonces han cambiado un montón de cosas. Sé... Que... Algunas cosillas. Sé que aquí ahora por lo visto las recetas las puedes ver... En cualquier momento. Ah, pero es que además si le doy... ¿Se generan automáticamente? ¿Qué cosas? Pero aún así si pongo yo otra... Vale. A lo mejor tengo que cerrar esto para poder... Hacer yo mis cositas. Recuerdo que si le doy a Shift puedo hacer todas las recetas a la vez. Algunas cosas medio recuerdo. Pero no recuerdo prácticamente nada de nada de nada de nada. Entonces va a tener que ser... Eh... Explorar. Golismear. Un poquito. Ver a ver qué cosas veo que hay de nuevas. Y a lo mejor como meta podría ser intentar... Llegar al final. Ahora me dan recetas. No sé muy bien por qué. Anda, mira. Hay salmones. No, estos son truchas seguramente. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Yuuu. Pero, ¿sabes? Debería ir pensando... Hacer un refugio para la noche por lo menos. Esta serie va para largo. Entonces... Seguramente más que serie va a ser una cosa un poco... De relleno, digamos. O para que nos entendamos. Ah, si le doy dos veces para adelante corro. ¿Ves? Mira, estoy recordando cosas a veces. Me gustaría ver si hay algún sitio medianamente llano. Pero este bosque... Así no lo recuerdo. Este tipo de biome. Donde poder a lo mejor construir algo. Hay ovejicas. Uuuu. La verdad es que... Esa zona tiene buen aspecto. O sea... Está chulo. La montaña de fondo. A lo mejor una casa ahí en la playa. Y más o menos... Limpiar un poquito la playa. Para hacer algo. Pero sí, debería ir buscando dormir. Y esas movidas. Pero... Desde que yo dejé de jugar... ¿Quién ha seguido jugando? Debería explicar por... A ver. Técnicamente... En su época tenía algún vídeo yo de Minecraft. Pero... No sabéis cómo era esto... En la época fuerte de Minecraft. Tuve... No tuve. Pero decidí borrar todos los vídeos que tenía de Minecraft. Porque... Era bastante insoportable. El público que tenía Minecraft... A lo mejor lo sigue teniendo. O sea... Sigue siendo popular Minecraft realmente. Aunque supongo que ha bajado bastante. Pero era... A ver cómo lo explico. ¿Sabes? No... Me gustaba... No el tipo de gente al que traía. Pero... Pero... Si jugabas Minecraft o si hacías algo de Minecraft... Básicamente te estaban pidiendo todo el rato Minecraft. Todo el rato Minecraft. Era muy insoportable. Y... Y digo... Mira... No quiero la presión. Así que... Decidí... Que no es la mejor idea. Ya lo sé. Pero borrar todo lo que tenía de Minecraft. Que tampoco era tanto. Vamos. Ahora supongo que es Fortnite. A lo mejor... Lo que... Lo que hace... Lo que genera ese mismo efecto hoy en día... Probablemente será eso. Pero es como... Digo... Mira... Creo... Que no me merece la pena. Porque... Estar esclavizado... Nada más que intentando a Minecraft todo el rato. Es que... No soy de ese tipo de personas. Podemos estabilizar los FPS. No sé qué ha pasado al principio. Que iba como el culo. Voy a limpiar unos cuantos árboles por aquí. Hablando un poco de chorradas. Mientras tanto. Pero... Mi meta sería... Si hay alguien que sí que siguió jugando durante... Todo ese tiempo a Minecraft. Que me diga un poco... En el chat y eso. Que... Cosas han cambiado. Si alguien se acuerda. Ya digo... De cómo era Minecraft hace 300 millones de años. ¿Sabes? Yo creo que cuando lo jugué estaba en beta todavía. O sea... No estaba el final aún. Definitivamente cuando empecé a jugarlo... El jefe... El dragón no estaba. Lo que no me acuerdo es si para el final... Cuando lo dejé de jugar. Porque ya digo... Le cogió una tirria... Absolutamente increíble. Que no te lo puedes tú de creer. Porque era muy, muy, muy insoportable. ¿Qué cosas merecen la pena ver? ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado muchísimo. Las cosas que os suenen más o menos que merecería la pena... Que a lo mejor investigara. Para... Para hacer... El nether tiene biomes. A ver, sé más o menos algunas cosas que han cambiado. Creo que lo último que metieron importante... Y cuando digo lo último, a lo mejor han metido más cosas... Es... Las cuevas, ¿no? Yo... Cuando... A ver, probando... Antes he visto que... Cuando genero el mundo, vale... Se me ha olvidado mostrarlo. Si salgo y guardo no pasa nada, ¿no? Cuando genero mundo... Tenía una opción por aquí... Tipo de mundo. Biomes grandes... O amplificado. Para las cuevas y todo eso... No hace falta poner el mundo amplificado, ¿verdad? Porque lo he puesto en normal todo para empezar. Porque... Me parece que... El límite superior e inferior del mundo ha aumentado, ¿no? Desde que jugué yo... Voy a volver a cargar el mundo en el que estaba. Pero no hace falta elegir esa opción para... Porque las cuevas se generan más grandes porque ahora... Esos límites han aumentado, que yo sepa. Ahora es el doble. Por eso se pueden generar cuevas enormes y todo eso. Porque por lo visto las cuevas son enormes. Entonces, eso. Tenía curiosidad, sobre todo... Para los entendíos. Mods. A la hora de descargarse mods para Minecraft... ¿Cómo mierdas hay que hacerlo? Ah, vale, no. No. Primero, a lo mejor la pregunta más importante. ¿Qué diferencia hay entre la versión de Java... Y la versión Bedrock? Porque no sé qué significa una cosa ni la otra. La versión de Java es la que solía utilizar, entonces es la que he cargado. Porque es la única versión que existía antiguamente, pero... ¿Qué es eso de la edición Bedrock? Si alguien me lo sabe explicar. Es que es... Voy a limpiar un poquito esta zona que me ha gustado, ya digo, para ver si construyo una casa o algo. Pero a lo mejor estoy siendo un poquito ambicioso para empezar porque aquí hay más árboles. Entonces, ¿por qué no estoy...? Vale, no, perdonad. Estoy a mis cosas muchísimo. ¿Cómo se hacía eso? Es para poner un cuadrado en cada cosa. A lo mejor debería empezar a craftear. Empezar a hacer la mitad del juego de... ¿Sabes? La mitad del nombre de Minecraft. Ay, Dios. No me acuerdo de los controles. Porque deberíamos hacer... ¿Sabes? Alguna hacha o alguna cosa. Que una cosa que por lo menos esté bien, ¿sabes? Vale que no me acuerde de mucho, pero por lo menos sí que podría cortar madera ligeramente más rápido al máximo. A ver, perdón. Usa la de Java si quieres mods. Me interesan los mods. Bastante. Aunque lo primero me gustaría ver la versión de Minecraft normal, ¿sabes? La de toda la vida. O sea, esto que estoy jugando. Lo que ha cambiado. Pero luego hay mods que seguramente sean interesantes. Pero tampoco quiero ir muy, muy, muy a saco. Primero quiero ver la versión de Minecraft de toda la vida. Bueno, la versión de Minecraft nueva. ¿Qué permite hacer? Porque yo sepa que han cambiado muchísimo las cosas. Pero mucho, mucho, mucho. Sigo usando la de Java. Vale, pero entonces, pregunta tonta. ¿Y la versión Bedrock esa, pa' qué sirve? ¿Tiene alguna ventaja con respecto a la versión de Java? Se va a hacer de noche. No quiero construir la típica cabaña de madera o a lo mejor una cueva en el suelo pa' sobrevivir. Ah, había visto ovejas hace un momento. Tenía que haber cogido lana. Vamos a asesinar, aunque me gustaría hacer una granjilla luego. Para poder farmear recursos. Me gustaría hacer una cama, ¿sabes? Y seguro que es la oveja... La única oveja que hay por aquí. Me gustaría pasar la noche sin tener que simplemente pasar el tiempo por la noche. Alternativamente puedo aprovechar para explorar el... El inframundo, iba a decir. Las cuevas y eso. La de Bedrock es la que hacen para consolas y Windows 10. No tiene mods, no tiene mods. Y puedes pagar para tener un mundo compartido sin tener que liarte montando servidores. Ya, bueno, eso no es... A ver, no es problema. Siempre algo la lía cuando quieres montar un servidor. Pero técnicamente debería poder crear servidores sin problemas. Aparte, ahora mismo no me interesa mucho hacer servidores. Solo tengo una pieza de lana. No voy a poder pasar la noche como imaginaba que iba a ocurrir porque me he puesto a intentar a... He intentado coger y montar un parking en el paraíso. Y limpiar toda esta zona cuando obviamente no es razonable. Maravilloso. Vamos a las cuevas. Intentar descubrir dónde hay una oveja cuando todos los árboles son blancos tampoco ayuda. Vale, otra cosa. Perdonad. Opciones. Esto sí que me acuerdo. Esto había que hacerlo ya en mi época. Vídeo. Brillo alto, gracias. Visión nocturna. Aunque a lo mejor los colores no van a ser los mejores. Por lo menos puedo ver por la noche. ¿Sabes qué molaría? Hacer un pico. Ay Dios, si tengo... Con los menús, obviamente al principio no voy a tener destreza ninguna porque hace 300 millones de años que no juego. Sin exagerar. Créame un par de piquitos. En Switch hay el skin de Mario y toda la pesca. Eso sí que sabía, pero son de pago todas esas cosas, ¿no? Obviamente. ¿Por qué estoy creando más palos? Si tengo palos, por favor. Qué obsesión más tonta. Una cosa, un momento. Los recursos que he dejado ahí se devuelven al inventario si salgo, ¿no? Sí, perfecto, vale. Antes se caían. Vamos a hacer una cueva. He visto por aquí una zona que podría ser interesante para empezar a cavar. Porque me gustaría intentar más o menos respetar el aspecto que tiene esta zona sin cambiarlo mucho. Porque está chula. Y había una zona por aquí que parecía... Hola, enemigos. Como una entrada a esto. Si empiezo a crear la cueva por aquí, ¿sabes? Quedaría casi natural. Ahora. He empezado demasiado tarde, lo suponía. Eh, los zombies tienen skins nuevas. Quería ir bajo tierra. Antes de que ocurriera esto. Problema. Voy a hacer una cosa que no hay que hacer. Ya, porras. Da igual. Este no es... Quería poner un cacho de tierra para que no se vea. Ah. Vamos a abrir un pequeño agujero. Menos mal que he puesto el brillo alto. Así no se ve un pijo. Dejarme abrir, aunque sea aquí una pequeña sala para hacer mis cosas. Para empezar a excavar. Luego esto lo tendré que hacer de forma más decente. Necesito un poco más de piedra. Bueno, por lo menos si hago un horno puedo hacer... Puedo hacer charcoal de este. Puedo hacer... Eh... Están los zombies encima mío, literal. Vale. Un poquito de hueco. Para hacer mi pequeña base. Me tengo que acordar de los controles y las cosas. A ver. Piedra. Tenemos. Bueno, lo primero es lo primero. Otra cosa de estas. Para hacer... Un horno. Lo tengo... Se me ha puesto el juego en inglés automático, por cierto. No sé... Debería cambiarlo a español. Pero vamos, se me ha puesto ese automático. No le he tocado. Vale. Si yo quiero hacer artificialmente, a ver de qué me acuerdo. Quítame la mitad. Antorchas y tal. Puedo generar... Sí. Carbón. No tenía que haber sacado tanto. Dame todo esto. Si tengo palos, por Dios. Vale. Antorchas es igual a bueno. No me comprendo los menús. Tampoco quiero abusar. Quememos 12 troncos de esos. Vale. Ahora por lo menos podría haber. Me pierdo con los menús, ¿eh? Vale. Decir si es antorchas es razonable. Me solía gustar organizar mi inventario cosas útiles a la izquierda, antorchas a la derecha. Vamos a hacerlo así por ahora. Vale. Más o menos. Y el resto de inventario ya veremos. Ok. Pues este sería mi comienzo. No me acuerdo exactamente hacia dónde estaba mirando, ¿sabes? Para que comience, para que sea un poco... Transicione de forma natural la cueva luego. Pero creo que tenía que cavar en esta dirección. Pero vamos, me he desorientado. Puede que esté cavando en otra. Me da un poco igual. Ah. Sí. Molaría también comer. Intento abrir los objetos con E. Pienso que es un juego normal, ¿sabes? En los que interactúas con las cosas con la E. Por eso lo abro el inventario cada dos por tres. No falla. Creo que no voy a poder quemar todo eso. Me hubiera gustado. Cocinar. Ah, sí que eran salmones. No eran truchas. Pues vale. Voy a hacer otra... Otro horno de estos. Para hacer la comida. Ya que no tengo nada de vida. No merece la pena que gaste el carbón para esto, ¿verdad? Aunque arde bastante peor. Siempre puedo poner las semillas. Puedo usar lo del F3 para situarte mejor ya. Pero el caso es que no me he dado cuenta cuando he bajado. Y no voy a abrir ahora porque es de noche. Y están los enemigos. Lo del F3... ¿Te decía si era de día o de noche? Hay demasiados datos. ¿Qué es todo esto? Sí, supongamos que está todo bien. Pero sí. Cocinar comida. Oigo... Arañas. Las arañas no sobreviven de día. Eso sí que me acuerdo. Ergo todavía es de noche. Hagamos unas escaleras. Hagamos unas escaleras. Dios, voy a tardar cien mil trillones de años. No tenía que haber hecho... Tontamente dos picos de madera. Ahora los voy a querer gastar cuando tenía que haber hecho ya uno de piedra. Las arañas sobreviven de día pero dejan de ser hostiles. Pero el ruido que están haciendo... Necesito alguna forma de saber si es de día o de noche. Pero como habrá un burejo... Van a entrar los enemigos, claro. Como voy a ir a las minas un rato, ¿sabes? A picar. Tampoco me corre prisa. Ya veremos luego. Pero definitivamente debo construirme una choza. Una cosa. ¿A qué profundidad estaban los diamantes? Porque antiguamente no era profundidad 16 o no sé qué mierda. Voy a tener que abrir alguna wiki del juego a estas alturas, ¿eh? Para recordar siquiera qué había que hacer. Los diamantes siguen apareciendo en ciertos puntos de la creación del mundo en particular. Ahora es como al 60. Ah, bueno, sí. Espérate. Hablando de eso un poco. ¿Dónde veo mi profundidad? Ah, mira. Estoy mirando hacia el este. Acabo de encontrar un dato de interés en toda esta marabunta. ¿Cómo se ve? ¿En qué profundidad estoy? Ajá, X, Y, Z. Lo he encontrado, lo he encontrado, es verdad. Cuando salto veo el número que cambia. Estoy en profundidad 53, entonces. ¿Y decís que está a profundidad 60? No puede ser. Estoy muy arriba. Apenas he excavado 6 de profundidad. No puede ser profundidad 60, ¿no? Están demasiado arriba. Los diamantes solían estar súper para abajo, ¿no? ¿No había algo cuando se te rompa lo que estés usando, te lo sustituyas por otro? Menos 60. Espérate, ¿hay número negativo? Eso no vale. ¿En la profundidad? Nuevas recetas. Pues que he cogido. Por cierto, esto es... Con la pala. Esto es grava. Vale, aunque... Tengo que decidir alguna altura a la que hacer un túnel pa'lante, ¿sabes? Y a ver lo que descubro, en lugar de seguir picando pa' abajo. ¿A qué altura estoy? Al 50. Es un bonito número redondo. Entre menos 50 y menos 64, pa' habernos matado. Vale, pues nada. Entonces sí que hay que picar pa' abajo todavía un huevo. Cuando se me medio gaste esto... Ya me molestaré en recrearlo. Tengo que quitar el F3, por Dios. Es súper feo que estés hoy en medio. Pero sí, o sea, Minecraft, como ya digo, por lo menos ya no está el súper fervor absolutamente religioso que tenía antes la gente con ello. Pero siguen haciendo cosas interesantes. Es un buen... Es una buena base. Para hacer mods, para hacer cosas. También es un buen punto de entrada. Y no sé. Hace aún de un tiempo a esta parte digo, joder, pues... Como juego... A ver, como juego. La base supongo que ya se habrá vuelto súper repetitiva para todo el mundo. Pero como generador de mundos... Está bastante chulo. Siempre... Se puede utilizar para hacer cosas interesantes. Lo interesante es lo de los mods. Ya, vale. Sí, esa era la segunda pregunta que tenía que se me olvidó preguntar antes. ¿Lanzadores de mods o alguna forma de descargarse mods que sea fácil? ¿Alguien utiliza...? No sé. ¿Cuál es el consenso? ¿Qué es lo que hay que utilizar en ese caso? Ah, vale. Con madera también puedo romper el carbón. No me acordaba si podía o tenía que tirar a piedra ya. AT Launcher es el último que usé. Es que... Es que de nuevo, Minecraft el problema que tenía es que tampoco estaba todo muy centralizado, ¿sabes? Eso ocurría antes y ocurría ahora. Yo es que ni me acuerdo qué programa utilizaba para buscar los mods siquiera. Hoy en día hay algún sitio, ya digo, que más o menos el consenso es... No, pues hay que ir aquí para lanzar los mods o... No, 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 no sé, ya digo, estoy absolutamente fuera de la onda. ¿Se puede usar desde el launcher oficial? ¿Ah, sí? Y, oye, y entonces, una pregunta tonta. Con lo de la versión Bedrock. ¿Hay alguna ventaja? ¿Hay alguna cosa que haya en la versión Bedrock que no haya en las versiones normales? O sea, en la versión de Java, perdón. ¿Hay alguna... Salvo que juegues en consola y ya está. Crossplay. Por si juega la gente en consolas es lo único. Pero entonces, claro, no puedes usar mods. Creo que entonces básicamente no merece la pena, ¿no? Yo pensaba que a lo mejor es que funcionaba mejor o algo, ¿sabes? Porque Java nunca fue una versión que estuviera muy optimizada. Pero creo que hay ahí mods y aplicaciones, ¿no? Siguen sonando las arañas, pero debe ser ya de día. Yo apostaría. Ah, no metí suficiente... Suficiente... Para la comida que debería comérmela, por cierto. Botones. ¿Cómo se usan? Un delicioso salmonete. ¿Cómo se hacía? Ajá, con Shift. Para poder volver a meter en el inventario las cosas. Perfecto, vale. Ya que estamos aquí... Estoy haciendo ahora mismo lo que recuerdo. Todavía no vamos a ver absolutamente nada nuevo para mí. Pero por lo menos esta parte del juego no ha cambiado. Las palas a lo mejor me las podía meter por el culo. ¿Las puedo utilizar como carburante? La respuesta es puede. ¡Ah! A quemar las palas. Y el hacha tampoco me va a hacer falta. Generemos... Cosas mejores. Hasta que no tenga... Ah... Cuando me salgo de aquí me lo pone en la barra de abajo las cosas por defecto. Preferiría que no. Gracias. Vale. Me acuerdo de algunos botones a veces. Ahora molaría encontrar metal o algo así. Pero bueno. Ya que hemos encontrado esto, aprovechémosnos. Luego me gustaría este mundo, ¿sabes? A ver lo lejos que puedo llegar con él. Me gustaría... Porque una cosa... Los edificios, las cosas que generaba yo en este mundo... En Minecraft, quiero decir, nunca llegaron a ser tampoco muy elaboradas. Pero que yo sepa... En el juego base... Decirme si lo que digo es verdad o es mentira. Porque no sé si he visto cosas con mods o sin mods. Han metido nuevos tipos de bloques... Con más decoración, ¿no? Y todo eso... Para poder hacer edificios que estén así más chulos y todo el rollo, ¿no? Porque me molaría a lo mejor intentar hacer algo que sea un poco más elaborado de lo que normalmente solía hacer. Que sea un poquillo más estético y tal. Por ahora dejemos la cueva medio decente para que no me distraiga. Debería ir a golismear arriba. Por lo menos ahora que tengo piedra... Me gustaría empezar a... Aunque va a ser más feo que abundio... Dejar preparadilla la estructura para hacer una casa para no tener que sobrevivir por la noche. O a lo mejor buscar una oveja. O dos. Para poder... Para poder... Hacerme una cama y tal. Para poder pasar bien las noches. Obviamente es de día. Ahora, he calculado bien el ángulo en el que estaba mirando... Para que la entrada a la cueva coincida con... El agujero que hay en el suelo. ¡No! Vale, también es que está en diagonal. Pero si modifico un poco esta zona casi parecería una entrada natural. Vale, mira, mi cacho de madera está ahí. Esto ya no me hace falta. Ahora. Pondremos esa ahí para saber por dónde vine. Puedo cambiar de cosa con los botones del teclado. Eso es una cosa que definitivamente también recuerdo. Maravilloso. Vale. Ahora es cuando la cosa... Se va a poner un poquito más peliaguda. ¿Cómo cierro esto? Para que no entren bichos. Porque esta va a ser mi cueva, por ahora por lo menos... Donde conseguir recursos y todo el rollo. Ah, por Dios. No me manejo con los menús nada, ¿eh? ¡Guau! Ni con el inventario. Ha pasado... Han pasado 5.000 años. Desde que toqué la cosa esta. Vale. Más o menos esto podría ser la entrada. Podría construir una especie de... Estructura un poco elevada y poner aquí un par de puertas. ¿Sabes? Aunque va a ser un poco feo al principio. Aj. Tener una entradilla... Madre mía, por Dios. Percepción de profundidad. ¿Qué es eso? Eh... Sí. Poner aquí una pequeña elevación. Que me sirva para poner una puerta y ya está. Anda, ¿tirán palos los árboles ahora? Eso es nuevo, ¿no? Nuevo. De nuevo. Estamos hablando... El concepto de nuevo tiene unos cuantos años... Ah, es verdad. Si mantengo pulsado el botón... Aún así... No tengo nada de precisión. Puedo construir más rápido. Vale. Perfecto para una puerta. Nuevo del siglo XXI. Todavía... La gente llevaba el pelo cardao cuando yo jugaba a esta cosa. Déjame que construya una puertecica. Es un poco angosto, ¿no? Se hacía así. Ah, Dios. He acertado. Anda, mira. Pero las puertas... ¿Me dan tres puertas? Ok. ¿Para qué quiero tres puertas? Pero gracias. Las puertas... Por ejemplo, esto no estaba. Las puertas son... Maravilloso. Del color de la madera que utilizas. Antes todas eran del mismo tipo. ¿Cómo hago la puerta para que...? Porras. Uno más para la T. Joder. Qué puntería tengo. Ala, ya está. Arreglado. Por lo menos... Luego esto lo decoraré un poco mejor. Es más feo que nada. Pero por lo menos sé dónde está la cueva, oye. Uh, qué bonito el laguito este. Me gusta esta zona, joder. He tenido suerte con la generación del mapa. Y la montaña de fondo, se podría hacer algo con ella. Estoy pensando muy en el futuro. ¿Dónde hay una oveja? Que tengo un hacha para ella. Podría haber hecho una espada, pero me canso. Alfombras hay también, todos locos. Eh... Qué cosas... Ya digo, creo que la última vez que jugué, o iban a meter, o habían metido ya la jungla. O sea... Son muchos años. Son muchos, muchos años. Jugué algún mod... No va a haber una oveja, claro, porque la estoy buscando. Además se salió súper tarde. Se podía hacer un reloj, pero me hacía falta... Oro, ¿verdad? Para poderlo crear, ¿no? ¿Sabes qué? Otra cosa, perdonad. ¿Lo pongo en español? ¿La gente está acostumbrada a ver el juego en español o en inglés? ¿O cómo va eso? Es que no sé cómo referirme a los objetos. Porque como solo conozco el nombre en inglés, yo creo. Creo que... Creo que cuando yo empecé a jugar no podías elegir idioma. Pero luego sí lo metieron. Adiós, puedes elegir distintos tipos de... Bueno, podemos ponerlo en Esperanto. Español de Argentina, de Chile, distinguen. Ah, qué raro, no suelen. ¡Hostia, Andalú! Perfecto. ¿Puedo ponerlo? Mejor no, pero sí. Interesante. Están todos los españ... Ah, digo, no veía el de España. A lo mejor luego lo cambio por la costumbre. Pero así por lo menos digo, ¿cómo se llamaba esto que he cogido? Pero sí, el caso es que lo he cagado y he salido demasiado tarde. Para hacer un reloj hacía falta oro, ¿no? Así podría... Si vas a poner mod, déjalo en inglés. Eso me lo esperaba. Que no estén los mods traducidos. Pero sí, que no tengo esperanza de poder hacer un reloj. Me temo. La cueva está bien iluminada. A lo mejor puedo aventurarme un poco. ¡Ajá! Un poquito por la noche, ¿sabes? Sin que pase demasiado. Al fin y al cabo tengo un sitio al que huir. Vale, necesito tres, si no recuerdo mal, de lana. ¿Cómo lo han llamado? Sí, es lana. No sé qué espero que sea. Y para hacer mapas también. Eso creo que ya no lo he llegado a ver. No, espérate. ¿Los mapas existían cuando jugué yo? Te voy a decir un puede. Uh, pensaba que eras una oveja rosa de alguna forma. Pero bueno, serás alimento. De hecho, por vacas no va a ser alimento esqueletos. Qué divertido que me disparen. ¿Muere? Oye, vaca. Ven un segundo, que tengo que hablar contigo. ¿Cómo es posible que fallan todos los disparos? Sin embargo... El arquero no falla. Y... Ah, tío. Una oveja por día. Vamos progresando. Que le den. Ah, maravilloso. No hay nada detrás mío. Definitivamente nada en absoluto. O que quiera matarme. Estoy en... Hijo de... Menuda emboscada. Oye, justo a la de la puerta. Pero ¿cuántos creeper puede haber? He dejado una ventana. No va a ser buena idea contra los arqueros. Hasta luego, pringaos. Sigamos a lo que íbamos. Los gaticos asustan a los creeper. Eso también lo sé. Porque cuando ya digo... Creo que sí que llegaron a meter la jungla cuando todavía jugaba al juego. Y ahí es donde metieron a los gaticos. Que en realidad no son gaticos. Son linces o algo así. No recuerdo cuál era la excusa de lo de los gaticos porque estaban en la jungla. Pero puede ser eso. Oye, una cosa. Esto no ha cambiado. Algún mod creo que sí que lo hacía. Que tenías... Que si tenías una antorcha en la mano la iluminaba la zona. Pero obviamente no. Hay mods gráficos y mods que meten shaders y cosas raras que no me he puesto tampoco a investigar. Sé que existen. Pero... Pero la verdad es que es una cosa que sería bastante útil. Son lices, pero si lo doméstica se convierten en gatos de verdad. Sí, ¿no? Eso es un poco antinatural. No es esto lo que quiero. Quiero calentarme la comida. Gracias. Ahora que ya tengo carbón de verdad y no carbón vegetal hazme unas deliciosas chuletas. También debería invertir en un cofre, ¿sabes? Para guardar las cosas. Pero hasta poco más que eso llega a mi conocimiento. Me gustan también las cuevas como las creo para poderme pegar golpes en la cabeza cada vez que bajo. Au, au, au. Eso siempre mola también. Es un clásico. Entonces la gente más o menos de mi público ha seguido jugando a Minecraft cuando le metí el absoluto veto máximo total. Porque ya te digo, o sea... Era... Era demasiado. No sé, no... No lo disfrutaba. Pues con la gente nada más que siendo muy cansina en todo momento con Minecraft, Minecraft, juega más Minecraft. No es que no me apetece. Nooo. Pues no sé, ¿sabes? Yo suelo jugar cada tres años o así, ¿no? Como tampoco se va a ir a ningún sitio del juego. Pero yo, ya digo, definitivamente es que no lo toqué desde esa época. nada en absoluto. Le puse la cruz. Y... De vez en cuando sí que me entero. Pues ha salido no sé qué modo, alguna historia, ¿sabes? Pero es que es complicado intentar buscar... Eh, pues a ver si ha salido algún mod de alguna cosa interesante y no encontrarte con cosas de Minecraft para arriba y para abajo. Ya que es de lo que casi más sale. Terraria, sin embargo, nunca le pillé el gusto. O sea, que de eso sí que no sé nada y tampoco me interesa. No sé por qué. Sí, básicamente es Minecraft en 2D, pero... No sé, es más inmersivo tener la vista en primera persona. Es como que estoy más en el mundo. No, no... No sé... Terraria nunca me llamó. Aparte, luego al final del juego se vuelve bastante distinto. Va a derrotar jefes y cosas raras, ¿no? Pero de nuevo, no sabría decirte. Sabía que se iba a romper. Lo estaba esperando. Oye, ¿qué es esto siquiera? Ahora que lo pienso, hay demasiadas piedras raras que no conozco yo aquí. Granito. Diorita. Vale. ¿Todo esto para qué coño sirve? Andesita, pero sí parece piedra normal. Material para construir, pero simplemente de decoración, o sea... O tiene alguna utilidad... ¿Hay alguna...? ¿Cómo podía ver lo de las recetas? Perdón. ¿Hay alguna forma... ¿Vela? Ah, mira, puedo pulirlo. Esto es para decorar y tal. Ah, simplemente poniendo cuatro granitos me sacan cuatro granitos pulidos. E imagino que al revés a lo mejor también se puede. Diorita pulida. O sea que esto es solamente para decorar, ¿no? Para hacer bonito. Tierra estéril. Tierra estéril. Ah, mira, por si quieres hacer alguna zona que sea de tierra en lugar de tierra con césped. Vamos, con hierba encima. Interesante. Ah, mira, esto es lo de la alfombra. Es verdad, vale. Pero no, no. Definitivamente no quiero gastar mi lana porque quiero hacer camas. Ah. Ok, está organizado por categorías. Entiendo. Ok. Me muestra lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. ¿Qué? Ah, hay abejas. Es verdad en el juego. Panale hilo es igual a una vela. Entiendo. Ojo de araña fermentado. Esto sí que no lo toqué nunca jamás. Esto es para hacer pociones y mierdas. Lo de las pociones, cuando salió de las pociones, yo creo que ahí desconecté completamente y digo, mira, no, no me voy a molestaros. Esto es muy complicado, gracias. No me cabe en la cabeza. Pero ahora que por lo menos hay una especie de tutorial, entre comillas, en la que puedes ver cosas que puedes hacer o no puedes hacer. A lo mejor es más razonable. No es para tanto, da igual. Muy complicado. Eso de las pociones no es para mí. ¿Sabes qué? Lo he hecho sin querer, pero dejar un ventanuco aquí arriba me va a servir para ver por la iluminación. No. Es de noche aún, creo. Sí. Puedo ver si es de noche o de día. A ver, la comida esta que me está dando un poco de cosa. Dios, no sé interactuar con los objetos. Que sea con el botón derecho no me voy a acostumbrar. Toma, quema una hacha, anda. La tengo ahí perdiendo el tiempo. Recuperar la vida, macho, que esto no puede ser. Si yo lo que subía era hacer un hacha otra vez, o un pico, o dos si son pequeños. ¡Ah! Que también las recetas cambian según en el objeto en el que esté. ¡Ah, qué interesante! Cemento. Arena con grava con el tinte marrón. Vale, y si quiero hacer cementos sin colores, las cargas de abedul, las losas, y eso, todo esto estaba. ¡Qué curioso! Con los troncos puedo hacer leños. ¿Hacer un leño para qué sirve? ¿Para que se conecte la textura? ¿Para poder utilizarlo de decoración o algo en las estructuras que creas? Y bloques de carbón. ¡Qué turbio! La cama, obviamente. Las barcas sé que las han cambiado porque cuando jugaba yo al juego las barcas eran una mierda y se rompían con mirarlas. Por lo visto ahora son indestructibles prácticamente, lo cual es un buen cambio. Ah, mira, los muros estos van a venir guay para hacer decoraciones y esas cosas luego. Yo recuerdo que eran lo más su frío. ¿Mesa de flechas? ¿Perdón? ¿Esto qué mierdas es? Voy a dejar este menú abierto, la verdad es que es útil. Estandarte. Sé que conozco la existencia de esto, pero vamos. Poco más. Ah, mira, los carteles también tienen su propio color ahora. Antes eran todos iguales, como ya digo. Vale, sí. Si yo lo que quería era... Por Dios, ¿cómo me distraigo? Quería crear... Un momento. No. Dejadme que estoy investigando botones. Con shift. Con shift puedo poner todos a la vez. Esto es lo que... Para crear varias de una. Vale. Vas a crearme tres picos, digamos. Pues total, los voy a gastar y los picos de piedra siempre son requeridos. La mecha de flechas es para los aldeanos. Eso es muy complicado. Estoy por... Voy a tener que arreglar esta cueva. Voy a tener que... Hacer esto. Para no chocarme con la cabeza. Es que me da cosa chocarme con la cabeza cada vez que bajo los escalones. Pero bueno. Los aldeanos tienen oficio. Sí, algo de eso sé. Creo que los pueblos son mucho más grandes que antiguamente. Eso también. Yo creo que a lo mejor cuando dejé de jugar es cuando empezaron a aparecer los pueblos de los aldeanos. Oye, no me he fijado a qué altura estoy. 21. Pues no queda nada. Madre de Dios. Sí que han hecho esto mucho más grande. Pero lo de los aldeanos también es una cosa que no sé. Sé que necesito esmeraldas para ellos, pero poco más. Luego me gustaría hacer todo esto más bonito, ¿sabes? O sea, la cueva, poner escalones, ¿sabes? En lugar de que sea así una chorradica y hacer... ¿Alguien conoce...? Porque antiguamente que yo recuerde había ciertas alturas que eran importantes, ¿no? La altura más o menos en la que podías encontrar diamantes, la altura en la que más o menos podías encontrar carbón más a menudo, la altura en la que podías encontrar metal, o sea, hierro más a menudo. Todo eso alguien lo sabe porque mi idea va a ser eso, hacer un... un... no una cueva, vamos, una mina como estoy haciendo y luego sacar por los laterales o por lo que sea, ¿sabes? A ciertas alturas un túnel para intentar buscar X recurso. Oye, ¿cómo vamos de día? Porque al fin y al cabo me he metido a la mina porque tampoco tenía nada más que hacer. Luego a distintas alturas voy a hacer un túnelcillo para conseguir recursos y me gustaría dejar esta mina un poco mejor hecha con escalones y esas movidas para que sea más bonico y menos chocarte la cabeza y tener que estar saltando todo el rato. Ahora con el rollo de los biomas es complicado, vaya por Dios. ¿Cambia según el bioma? Pues mira que bien. ¿Sabes qué? Aquí hay demasiados árboles de todas maneras. Los creepers fácilmente se pueden esconder en la sombra de los árboles, ¿no? Y quedarse por el día fastidiando, aunque parece que han desespauneado. Hay azúcar, hay caña de azúcar por ahí, eso es bueno. Me gustaría hacer una granjilla eventualmente. ¡Ja, ja, ja! ¡Te encontré! Ovejas. Eventualmente, definitivamente tengo que hacer una granja de ovejas o algo así para conseguir lana, gasco, porro y o de vacas para conseguir comida y esas cosas. Aunque las ovejas sirven un doble rol. En ese caso, me las puedo comer y puedo conseguir su deliciosa lana. No he conseguido nada de hierro tampoco, no hubiera estado mal haber conseguido algo de hierro. Dejarme acabar con la fauna local. Gracias. Pero bueno, voy a continuar un poquito con la despoblación, ¿sabes? Con la... Voy a seguir pasándole el bulldozer a la playa a ver si quito estos árboles porque quiero dejarlo más lísico para tener sitios para construir mis movidas. Lo que sí me acuerdo es este truco, que esto estaba bastante requerido, no romper el primer... la primera parte de la base del tronco para poderme subir por si acaso el árbol es grande, es alto. Los pequeños truquitos. Ahora, me acuerdo de esto, no te creas que me acuerdo de más cosas. Te lo digo ya. El templo acuático... Estamos yendo muy lejos, me parece, ¿sabes? Con las cosas que estáis diciendo. Lo primero es... ¿Cómo rompo objeto? ¿Cómo corto árboles? Lo segundo... Ya nos tiraremos a explorar nuevas zonas. Pero sí, ir pensando en cosas que pueda visitar, cosas que hayan cambiado, porque de nuevo... Creo que no había jungla. Lo primero, ¿cómo consigo palos? ¿Cómo hago un hoyo en el suelo? Eso es lo primero. O sea, casi no sé abrir los menús. ¿Qué me estáis contando de jefes en el agua y no sé qué? El agua para los patos. Yo prefiero vino. Así que eso. Pero sí, nada, no sé, es que no tengo ni idea, ya digo, de muchas de las cosas que habrán metido. Voy a conseguir más madera que un tonto, pero... Me gustaría planificar mi casa. Ahora, me parece que mi casa va a tener que ser blanca como la patena. Aquí nada más que hay árboles de estos blanquitos. Y el color de la madera no lo puedo cambiar, ¿no? Para poder hacer distintos tipos de decoración, porque casi preferiría madera normal para hacer mi casa, pero es que aquí, en este biome, todo es de este tipo. Ah, no quiero alejarme mucho porque me pierdo muy fuerte. Si hago la cama es mi respawn, así que no debería molestarme mucho. ¿Qué árboles está? Acacias, ¿no? Ah, no, abedules, joder. Yo antes de hacerme una casa en un lugar random me haría una casa en un poblado, iría mejor. Puede, de hecho, en los poblados, que eso sí que me acuerdo, tienen ya sembrados hechos. Siempre les puedo robar la comida, pero es que la verdad es que por comida ya tengo. ¿Qué ventaja tengo por hacerme una casa al lado de un poblado en lugar de aquí, que es más bonito? ¿Para qué sirve? Aparte de para robarle el arroz, no, que es lo que que es lo que sembraban zanahorias, me parece, ¿no? Primero que tienen defensas, golem, y los golem podía, si los mato podía conseguir hierro, ¿cierto? Tienes cosas que puedes robar, eso siempre me interesa. Robar cosas es bueno, que no os digan lo contrario. Pero el caso es que como busco yo un poblado, ¿sabes? Puedes intercambiar con ellos, eso ya es un poco más avanzado, me parece a mí. Ah, mira, a lo mejor esto hubiera sido una cueva, una, es agua, digo, a lo mejor hubiera sido una entrada a la cueva más guay. Madre mía, no me sale correr, es que no tengo alimento, me he dejado la comida en la cueva esta, ¿no? Debería hacer mi casa, de todas formas, relativamente cerca de esta cueva, para no tener que darme tampoco un paseo muy grande cuando quiera entrar a ella. Me pongo a explorar y ya está. Deliciosa chuleta. Vamos a golimmear. Voy a subir a la montaña a ver si hubiera algún poblado cerca, pero... ¿Cómo de comunes son esos poblados? Y lo segundo, Dios, no voy a hacer mi casa nunca jamás, me hubiera gustado por lo menos tener una base. Pero a estas alturas, tú estás en mi terreno. Aparte eres comida y lo que es más importante, lana aún. No he creado otro hacha, ¿a qué no? Nunca creo más herramientas de las estrictamente necesarias. Eso me va a venir a fastidiar seguramente luego. Parkour. Porras. Tengo que correr, si no, no llego. Alternativamente. Azure Bluehead. ¿Esto es el nombre que tiene de verdad? Ok. Flor extraña y desconocida, que me servía para hacer algún otro tinte y seguramente poco más. Ha. Ha tomado por saco. Creo que el parkour este no me sale, vale. Remodelemos ligeramente la montaña, pues si no, no hay huevos para subir. ¡Ah, mira! Te dije que había abejas. ¿Ah? Lo que no sabía es que había conejetes. Pues... Ya tenemos cena. No, no vamos a tener cena. Corre un huevo. Tú no corras. ¡Ven! ¡Uh! Me dan conejo, de verdad, joder. Antes no había tanto animal ni de coña. Aquí arriba es bastante planillo. Y tengo bastantes... ¡Uh! Hay bastantes animales. Pero es que me gusta la playa. Siempre puedo hacer alguna estructura, algunas escaleras para subir a esta zona de arriba, porque aquí a lo mejor esta zona tiene posibilidades, ¿eh? Es bastante... más o menos plana, no tiene mucho desnivel. De cuando me libre de todos... No de todos, pero de la mayoría de árboles que hay abajo en la playa y lo haga una playa, de todas formas la zona de abajo es más plana que esta. Yo creo que es más fácil construir ahí, pero... ¿Eso es un burro? No te voy a matar, me caes bien, pero no sabía que había burros. Lava... Joder. Qué rápido pasan los días, ¿no? Por lo menos aquí hay árboles norm... No son árboles... No son árboles normales, pero bueno, cómo de grande es el biome este. Ahí hay árboles normales. Y aquí también hay árboles normales. Es que quiero construir mi casa a lo mejor no blanca, ¿sabes? A lo mejor de color de madera normal o por lo menos alternarla o a lo mejor construir la casa, las paredes de madera blanca, o sea, de tablones de abedul, pero hacer troncos de estos, de los normales. ¿Qué tipo de árbol se supone que eres tú? Robles. Ah, vale. O a lo mejor alternar el color. ¿Sabes qué? Si consigo semillas, por lo menos una, siempre puedo plantar un árbol en mi zona. De todas formas, lo que yo quería... Vale, tengo por lo menos una semilla, un brote de roble. Si tengo dos, mejor que uno, ¿sabes? Vale. Pensaba que habían caído delante mío, pero no. Venga, hombre, habrá sido un palo. Agüento. Me van a empezar a atacar los enemigos otra vez. ¿Hay alguna forma de que las noches duren menos o al revés? ¿Que los días en general duren más? Porque ahora sí que voy a poder ignorar la noche, ¿sabes? Haciéndome una cama. Pero tengo que volver. Y por este lado no parece que haya poblados. Vale, ya tengo tres semillas. Con esto puedo garantizarme un suministro constante de madera. Siempre que lo plante y todo eso. Pero voy a volver a mi querida cueva para pasar la noche allí, aunque sea. Puedo abrir un pequeño más el recinto ese y poner la cama ahí. Es que quiero hacer una casa que sea más o menos decentilla. No, ¿sabes? El típico cuadrado de tres por tres. Perro. No sabía que eran negros ahora también. Hay distintos colores. Mierda, necesito huesos. Los perros siempre eran blancos cuando jugaba yo. Hay distintas razas de perros. Eso no lo sabía de verdad. Me gusta el perrete. Aunque técnicamente son lobos, pero ocurre lo mismo que con los gatos, que cuando lo amaestras y de repente se convierte en un perro y se llama perro. También puedes teñir el collar. Sí, no veo por qué no. Vale. No, han aparecido monstruos. Un pato. ¿Eran gallinas o eran patos? A mí siempre me parecían que eran patos, pero sonaban como gallinas. La pregunta es... ¿Me alejé tanto? No me habré cambiado de dirección en algún momento. No, porras. ¿A qué me perdió? Tenía que haberme fijado en qué coordenadas estaba. ¿Os apetece pasar la noche huyendo por nuestra vida? Pero mira, hay más gallinas. Aunque siguen siendo patos. ¡Porras! Ahora estoy bajando de la montaña, pero no por el mismo lado. ¡Un momento! Ese... Eso me suena. Eso me suena. Esa lava me suena. Pero que yo sepa... No estaba... Aquí. Bien. Vale. Ya no estamos en Kansas, definitivamente. Me he perdido 100 pacientes. El agua. El agua me salvará. Si sigo el agua debería poder llegar... Ah, mira. También hay que ir pinos. No me importaría tener madera así oscura también. Aquí arriba, en la cima del árbol, ¿sabes qué? Jugar en ratón y teclado me molesta, macho. Con la configuración que tengo, por eso tampoco juego. Suelo jugar con mando a casi todos los juegos, porque por el ángulo de la cámara y todo eso estoy ligeramente alejado de mi teclado y mi ratón. Entonces, tengo que mantener los brazos en una postura no especialmente cómoda para esto. Tengo hueco en el inventario siquiera, no, porque he cogido más mierda que un tonto. Obviamente. Por ejemplo, esta flor no es que me haga muchísima falta. ¿Cómo se vería si jugara bien? Pues me tendría que acercar más, entonces no sé yo si la cámara... A ver, alternativamente siempre puedo quitar la cámara. Nunca he sido un grandísimo defensor de que la cámara importe demasiado, ¿sabes? Pero, joder, pero definitivamente, definitivamente tendría que acercarme un poco más de lo que me acabo de acercar ahora. Por ahora sí estoy ligerísimamente más cómodo. Aguantaré así. El ojo de la araña tampoco me hace falta, ¿no? No es que vaya a hacer pociones. Déjame un segundito. Tú a la porra. El hilo puede ser eventualmente más lana, así que se queda. Tú a la porra. Tú a la porra. Lilas teníamos acasco por donde estábamos. Lo que me gustaría es ver si he conseguido un brote de... Ah, a Beto, no pino. Pensaba que eran pinos. Definitivamente me tenía que haber llevado otro hacha. ¡Uh! Me acabo de acordar de otro botón que sirve para lanzar cosas. ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Con uno de estos... Me vale. No quería dejar el tronco ahí, pero ahí se va a quedar. Bien. Sigamos el agua, macho. Me pareció muchos enemigos, ¿no? Si vuelvo al agua... Debería poder orientarme. Estaba en la playa. ¿Cuánto me habré alejado? No me puedo creer que haya cambiado tanto la dirección en la que estaba yendo. Solo tengo que buscar un claro en el que no haya árboles. Vale. Espérate. Esa... Esa caña de azúcar me quiere sonar. ¿Puede ser que más para adelante esté mi playa? Si no, voy a tener que mirar un momento las coordenadas, pero obviamente no me acuerdo de cuáles eran las coordenadas en las que estábamos. Esa es la montaña. Creo que he ido para allá. Creo que debería estar por allí mi casa. Bueno, mi casa. El futuro sitio, ¿sabes? De donde estaba la casa. Dicen siempre que no compre sobre el plano, pero... Aún así no podía evitarlo. Cuando eventualmente tenga una casa, creo que estaba por aquí. Mi terreno. O por lo menos mi cueva. A estas alturas se va a hacer de día sin que... Tenga que... No recuerdo esa cascada. Oh, mierda. No estoy en mi casa. Esta es otra montaña, pero ¿cómo me he alejado tanto? ¿Puedes mirar las coordenadas de hace un rato en Twitch? A lo mejor... No he podido alejarme mucho. Yo pensaba que esa es mi montaña. ¿Estoy en el otro lado de la montaña? ¿Es posible? ¿Cómo me he girado? ¿Cómo puedo tener tan mala orientación? ¿Está bien? Bueno, mientras no me maten los bichos no pasa nada. Ahora, de todas formas, si me matan pierdo todo el inventario que tengo, pero por lo menos sé que la casa estaba cerca del respawn. Tampoco me quiero alejar mucho del respawn por si ocurría algo como esto. Vamos. Que me pierda inútilmente. Oye, ¿conocéis de algún mod o algo así también? Porque sé que hay mods que ponen shaders al juego para que se vea más bonico. Pero sin cambiar las texturas, porque la verdad es que usaba muchas veces cambio de... O sea, distintos packs de texturas cuando jugaba al juego, pero... Quiero ver el juego con sus texturas originales. 275, 58, menos 70. La verdad es que se ha hecho ya de día. ¿Dónde estoy siquiera? 512. Joder, pues sí que me he ido. Y 80. Y estaba en el menos 70. ¿Pero dónde me he ido yo? En algún momento he girado 90 grados. Y he ido para allá. Qué turbio. Pensando yo... De hecho, no es aquí más o menos donde cogí mi primer árbol. Cuando cogí el árbol creo que me debí girar 90 grados o algo así. Subí por una ladera que no era. Poner este modo no hace muchos favores. Mira, aquí tenemos una entrada a una cueva, probablemente. Toma pala. Pala. Palazo. ¿Sabes qué? Que te den. Tienes amigos. Y eso es malo para mí. La araña... A ver. 200 no sé cuánto. Estamos obviamente... Tengo que ir en esta dirección por quitar el menú que es, Dios, más feo que nada. Vale, he vuelto a la montaña donde estaba, pero... Debí irme para allá en lugar de para allá. Qué raro. Sí, 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 sí. Estaba comiendo, pero es que tenía una araña detrás y estaba preocupado. Esa es mi playa. Esa es mi... Mira, se ven obviamente el pequeño claro que he empezado a dejar. ¿Me debí ir para allá o para... Yo qué sé. ¿Por dónde me he ido? Pero he dado una vuelta más tonta que nada. Digo, joder, si no me he ido tan lejos ¿cómo es posible que me haya perdió tanto? Vale, estamos en casa. Voy a dejar la cama creada de todas maneras para luego... Puedo crear una vela si rompo eso. Ahora... No sé cómo funciona esto, pero algo me dice que si rompo el panal las abejas se van a enfadar. Sepamos que eso está ahí, pero... Luego... Luego sí eso, ¿vale? Por si acaso ahora no quiero jugármela tampoco demasiado que aún no he creado mi punto de respawn. Hay flores amarillas y rojas por ahí si quiero tintes. Bueno es saberlo. Puedes domesticarlas también. Eso me interesa en el futuro. Por ahora mis ambiciones son un poquito más modestas. Quiero sobrevivir ligeramente para empezar. Vamos a ampliar ligeramente la estación base esta para poder poner una triste cama, ¿sabes? y luego ya lo haremos más bonito. Esto va a ser, digo, quiero hacerlo más bonito que cuando jugabas y no me acuerdo de abrir los menús. ¿Qué quieres hacer? Totolava. Luego ya, como ya digo, en un futuro en algún juego que tengamos, Lana. Aquí estás. Sí que me gustaría hacer que el mundo no sea tan triste. Vale, punto de reaparición establecido. Ahora va a ser un primer día absolutamente patético. Solamente no he creado un hacha. Da igual, tengo otra mesa por aquí que dejé aún. Quiero todavía limpiar un poquito más esta zona todavía más y a lo mejor hacer una pequeñita zona donde plantar pinos o abedules o como se llamen y robles por otro lado para tener distintos tipos de madera para luego hacer una casa un poquitín menos. ¿Hay ballestas? No puedo estar cinco... ¿Gancho de cuerda? ¿Esto qué mierdas es? No me puedes dejar tres minutos solo. A lo mejor algún tipo de estas andesitas pulidas las podría utilizar para el suelo. Podrían quedar guays. Ya veremos. Tengo más o menos pensado cómo quiero estructurar la casa pero es que un problema que tenía siempre cuando juego a este juego hago las casas muy pequeñas. Quiero crear un casuto así un poco más grande. Al final no hemos encontrado pueblo ni nada. Yo he entrado a este menú antes de despistarme como siempre para crear hachas porque obviamente tengo que cortar árboles y mis tres millones de palos no. Así no se hace. Se hace con shift. Ajá. Vale. Me tengo que acordar todavía a medio de los controles. Pa pa pa. Voy a hacer una deforestación que te cagas. Así que arreando. Por lo menos hasta esta zona de ahí voy a limpiarlo de árboles. O sea que tenemos otros minutos musicales que hablando de música ¿dónde está la música del juego? Se supone que la tengo activada creo. De vez en cuando suena pero no suena todo el rato. Y luego habrá que ir pensando en qué hacer. El estilo de combate ha cambiado desde la 1.9. ¿Qué versión estamos ahora? ¿2.10? ¿20? O algo así me ha parecido ver en la pantalla inicial del juego no me acuerdo. Pero sí eso lo tengo entendido que ahora en lugar de machacar míralo hay una barra. Antiguamente tú puedes hacer así puedes seguirlo haciendo pero creo que quitas menos vida. ¿Es eso como funciona? ¿Es así? Pero sí antiguamente era coger la espada y creo algo así que también las hachas puede ser que quiten más vida que las espadas pero son más lentas ¿cierto? ¿o lo he soñado? Ah el hacha pega un enemigo y las espadas pegan a todos entonces las espadas son mejores en ese caso ya que los enemigos como hemos visto no aparecen de uno en uno precisamente los cabrones ¿quién hace menos daño? ¿la espada o el hacha entonces? Pero si pego en grupo creo que merece la pena la espada la espada hace menos daño pero de nuevo pego en área eso creo que no merece la pena menospreciarlo aparte las hachas ahora mismo las necesito para lo que estoy haciendo deforestar he ido al paraíso y he creado quiero hacer un una un parking soy como el malo del son como los malos del capitán planeta que no quede nada en pie más o menos con el área que más o menos estoy limpiando ya es que no quiero tampoco perder tampoco otro día más no sé no voy a dedicar muchísimo tiempo hoy a esto y generalmente cuando haga live extend tampoco voy a dedicar muchísimo tiempo a esto originalmente tenía pensado hoy haber hecho Stardew Valley pero no sé el tema de hacer granjas y todo eso me recordó a Minecraft y dije sé que han cambiado un millón las cosas a lo mejor sería una idea y puede que no buena pero eso no me lo va a impedir ver qué ha cambiado es que Stardew Valley no lo he jugado nunca lo tengo comprado hace 3.000 millones de años seguramente lo conseguí en algún bundle o algo así en algún pack de juegos o algo así pero no sé no me super apetecía solamente hacer una granja que es de lo que va el juego ese y ya digo han pasado 12 años creo que ya es suficiente como para poder volver a esto a lo mejor hemos dejado una cantidad de tiempo suficiente 12 años muérete para eso para a lo mejor poder volver pero oye cuidado que lo vuelvo a chapar durante otros 12 años tranquilamente no se me caen los anillos a la primera a la primera que me enfade fuera otros 12 años sin Minecraft volveré a borrar porque además borré todos los vídeos no quería dejar pruebas fue fue una época mala el juego ya es retro casi sin tan el casi no se supone que Minecraft ha cumplido o va a cumplir 15 años ponlo en perspectiva ¿cómo es posible que esto tenga 15 años si salió ayer joder salió hace dos días el tiempo pasa de unas formas extrañas no lo comprendo en mi cabeza este juego es imposible que sea retro pero es que son 15 años ya ¿cómo puede ser posible? no tiene ningún puñetero sentido es completamente absurdo y ridículo ¿no había? ¿tenía algún mod cuando yo jugaba esto que cuando se te rompía el hacha te lo sustituía por otro hacha o es alguna opción que hay que poner en opciones tío porque yo pensaba que era una cosa que hacía el juego de base vuelvo a hacer tener hambre obviamente no he cocinado nada el hambre baja muy fuerte en este juego también no puedo correr nunca voy a tener que hacer menos mal que tenemos vacas a casco porro para matar pero necesitamos una fuente de energía porque no sé correr quería poner a quemar el pedernal luego he pensado que no iba a ser buena idea vamos a dejar por lo menos ahí cocinando algo para luego como la NES que va a hacer 40 años pero la NES sí que piensas como en mi cabeza la NES sí que es algo retro también es verdad que no jugué a la NES pero no tuve la NES jugué más a la Super Nintendo la Super Nintendo también se considera retro de narices pero esto no sé es como raro 15 años es una cantidad razonable de tiempo como para casi empezar a decir que es un juego retro es extraño pero no sería lo más ridículo que te puedas encontrar ¿sabes? creo que a partir de la Play 2 no es retro la Play 2 más o menos también soy de esa opinión la Play 2 podría considerarla retro pero la Play 1 definitivamente sí que la consideraría retro pero la Play 2 no me parece tan tan retro puede que sí pero no sé si referirme a ello como retro sería el término que utilizaría no sé es extraño todo vale se va a hacer de noche por lo menos ¿sabes qué? puedo usar ya la cama no gano nada por estar cortando árboles de noche bien maravilloso con el con la chuleta en la mano por si ataca el hambre en medio de la noche ala de entente en pie no la Play 3 no es retro sería la Play 3 y la 3 60 eso no es retro en mi opinión ¿verdad? ¿cuántos años hace de ello? en mi cabeza son 5 o 6 no controlo por el tiempo es una cosa que jamás he llevado bien todo en mi opinión ocurrió hace poco todo lo que he vivido no puedo considerarlo como que es 18 años de la Play 3 y la Xbox 360 ¿puede? no sé 2006 salió entonces 18 años sí bueno claro pero estuvieron activas hasta hace no tanto si lo piensas ¿cuándo fue más o menos el final de la vida de Play 3 360? que para mí fue una generación bastante buena la verdad 2013-14 entonces considerando el final de su vida es imposible considerarlo retro solo han pasado 10 añitos 10 años no es una gran cantidad de tiempo pero bueno claro ahora como los que están empezando a escribir la historia son los zoomers y eso todo lo que haya ocurrido hace más de 5 minutos ya es viejo entonces quién sabe cómo funcionan las cosas vale más o menos creo que he limpiado una zona decente de terreno un poquito más incluso me gustaría un poco exagerado pero es que quiero poner algún sembrado quiero poner algún corralete ¿sabes? para los animales así que seguiré cortando árboles el vídeo de hoy es solamente cortar árboles ¿qué te parece? entretenido ya lo creo que sí no haber querido tanto Minecraft ¿cuántos troncos tengo? como 3 millones o algo así no he hecho ni un cofre aún de drinkas para atrás es retro nada es retro todo es nuevo la drinkas casi no la consideraría retro tampoco yo en mi opinión pero yo que sé ¿qué más da lo que yo opine? soy ya un viejaco así que mi opinión ya no cuenta para nada tampoco es que contara antes pero bueno ahora ya es oficial bueno yo creo que ya este árbol y lo dejo ya basta tenemos más o menos un terrenete voy a cortar en breve sé que esto ha sido súper mega corto pero por lo menos he limpiado un terrenete para que no sea esto solamente no hacer nada voy a guardar mis cosicas aquí en un cofre y por cosicas quiero decir toda la chatarra que he cogido a ver si no recuerdo mal si hacía si no no alguna forma de mantener pulsado el ratón y simplemente al pasarlo por encima sin tener que hacer clic todo el rato se guarden las cosas tú precisamente te vienes conmigo voy a voy a explorar en esa dirección y en esa y en esa un poco para ver si hubiera un pueblo me han dicho que buscar el pueblo han metido muchísimas cosas bajo el agua eso sí que sé que en algún momento hace tiempo ya obviamente metieron ¿sabes lo que molaría hacer? una barca porque me estoy dando cuenta que esto va a ser lento me gustaría orientarme para ver qué tenemos por aquí en la cercanía no he cogido madera aquí no vamos a coger un poco para sobrevivir por lo menos si hace falta hacer algo vale mira el barco también cambia del color según la madera ya es que ya digo esto no ocurría en la versión de minecraft que jugaba yo todo era color madera normal entonces vamos a echar un pequeño vistacito ah sí ¿cómo se ponía el mapa? ¿M? no, no es M se podía poner un mapa ¿no? para poder ver desde una vista desde arriba las zonas que explore y las que no he explorado ahí hay setas creo que empecé interesante cueva creo que empecé por aquí con mods el mapa no es estándar cuando jugaba yo no había un mapa que le podía dar a un botón y salía un mapa ¿cómo me bajo de aquí? shift e saltar botón derecho ¿cómo me bajo de la barca? ¿agacharse? todos locos vale recordad donde hemos aparcado ah tengo que crear a lo mejor un mapa un objeto de mapa hay un montón de abejas esto definitivamente es una entrada de una cueva así gorda además hay entradas desde agua mola un huevo podría haber aparcado la barca aquí ¿eh? ¿qué? ¿qué son todos estos minerales siquiera? esta cueva podría ser interesante explorarla la verdad ¿qué será eso? bueno da igual pero mola porque como se empieza a generar la cueva desde el agua puedo aparcar ahí y hacer como un puerte para entrar a la cueva ah esto de aquí es cobre o algo así ¿verdad? lo han metido nuevo bueno nuevo a saber hace cuánto tiempo lleva pero ¿puedo picarlo con piedra? ¿a qué sirve? ¿puedo picarlo con piedra? recetas ni idea seguramente las recetas me haga falta una mesa de trabajo para ver lo que hace pero bueno que sepa que hay cobre aquí se oxida con el tiempo ya eso me lo he imaginado porque tiene color de cobre pero también tiene color verde que es cobre oxidado que se vuelve todo verdoso pero bueno aquí hay una cueva pero pueblo no tenemos absolutamente ninguna ¿dónde he aparcado el barco? joder ¿cómo me puedo orientar tan mal? ajá te encontré mira mira justo esto sale por aquí puedo extenderlo un poco y artificialmente hacer una entrada podría estar chulo me ha tocado una zona interesante yo creo solamente es decorativo el cobre no sirve para hacer nada no puedo hacer cables de cobre para tener electricidad no tendría sentido pero oye ahora que los barcos tengan remos se me hace muy raro antiguamente no tenían remos todo lo nuevo es malo hay joder no lo controlo bien alguna cosa que desde lejos se pueda saber más o menos algo que te dé alguna pista donde pueda haber algún pueblo o es simplemente pues golismea sabes y ya está por suerte no me voy a poder desorientar mucho porque esto es un río o sea no hay más camino que venir que por aquí ahora un segundete porque me voy a coger esto para la base después pero voy a eso dar una pequeña vuelta de reconocimiento ver si hay algo interesante pero si este biome no se está haciendo muy grande porque hay tanto arbolucho de estos vale eso es distinto pero no no hay más árboles de estos por favor ¿qué dices? no me parecía que eso era de madera pero no vale pues creo que por aquí no hay nada esto se extiende hasta la eternidad voy a dar la vuelta no quiero desorientarme tampoco muchísimo aunque bueno como tampoco tengo muchas cosas en el inventario no perdería mucho si me mataran el punto de respawn ya lo puse ahora ¿hay alguna forma de que los días pasen más lentos? tío se me hace súper estresante que los días sean tan rápidos mira ya casi está escondiéndose el sol no duran nada no me da tiempo a explorar nada antes de tener que volver a meter la cabeza bajo tierra para huir voy a intentar voy a intentar ir en la dirección contraria a ver si por ese otro lateral a lo mejor hay con un poco de suerte un pueblo cerca no se puede cambiar a no ser que lo haga con comando bueno no entonces nada quiero jugar estándar para empezar obviamente pero sobre todo tengo interés en ver qué novedades hay aparte de que los biomas son mucho más grandes cosa que sí me está resultando bastante evidente ahora mismo y parece que el juego está mejor optimizado no sé que han cambiado pero antiguamente yo recuerdo que también tengo mejor equipo que antiguamente pero tampoco te creas que mucho más pero a veces la versión java de minecraft daba problemas también a lo mejor como eventualmente al final jugaba con algún mod quién sabe ¿sabes? si si con tanto mod no se liaba pardísima vale esto de aquí los creeper por lo menos no me explotan en el agua bueno bueno sí a lo mejor pero no hacen daño me voy a aventurar un poco aunque sea de noche si no es que tampoco hacemos nada en todo el día mira 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 creo que ahí debajo hay una cueva dentro del agua lo que más o menos se puede ver a través del agua vale voy a no tirarme por la cascada ¿qué te parece la idea? y vamos a volver a la casa voy a tener que explorar voy a tener que explorar de pie no sea andando no voy a poder ir con la barca con esto que me he chocado contra el lateral la barca se hubiera roto ya tres veces que lo sepáis en la versión antigua de minecraft para que creéis para que luego os quejéis de las comodidades que tenéis hoy en día en mi época esta barca se hubiera roto ya vale esa era la cueva guay y mi base debería estar ahí a la vuelta hay fases lunares me acabo de dar cuenta de que la luna parece que está luna nueva vale esos esqueletos no quieren hacerme ningún bien pero esta es mi playa con mi montaña y esas cosas fantástico vaya esqueletos no me importaría tener flechas y tal pero ataque hacha es la única arma que tengo de nuevo saltar a la hora de atacar hacías más daño ¿no? también hija de perrilla muérete porfa gracias la deforestación por ahora sigue viento en popa pero aún hay demasiados árboles para mi gusto voy a volver aunque con bastante riesgo a que me vuelva a perder pero ya terminamos aquí a subir la montaña tener una vista elevada de la situación probablemente me ayude a orientarme o como antes todo lo contrario no se ve nada mal el juego se le hace sí sí lo van a sacar ahora aunque bueno con el tiempo que se tiró este juego en beta y eso un huevo varios huevos es una cosa nueva que están haciendo ahora es pre alfa ¿habrá un pueblo en alguna parte medianamente razonable? tenía 100.000 ovejas aquí detrás de la casa es que no falla y yo antes comiéndome la cabeza hostia pues sí que hay montañas altas ahora con la tontería de que el mundo se ha vuelto verticalmente muchísimo más grande eso antes no existía esto antes todo era campo a ver yo haciendo tarzán por los árboles creo que no va a ser la mejor idea para las rodillas vale creo que esta vez no me he desorientado sigamos en esta dirección y luego con dar media vuelta deberíamos volver a la cueva más mar estoy en una isla no hay forma de saber con tanto árbol que hay en este biome si hay algún pueblo cerca creo que me gustaría construir una casa donde he dicho yo mira la otra cueva de estas enormes creo que vamos a tener que pasar de pueblos no veo ningún pueblo medianamente cerca para nada a lo mejor en un momento podemos volver a explorar pero creo que la cosa pinta regular solo ¿sabes? voy a volverme no quiero perderme otra vez pero este biome es extremadamente grande es una locura antiguamente también es que cada dos pasos cambiaba de biome era un poco exagerado pero ni tanto ni tan calvo no sé si es que a lo mejor han podido salir varios biomes del mismo tipo seguidos o por lo menos varios biomes muy parecidos montañas con árboles de estos ¿se puede ver en qué biome estabas en F3 me parece cierto? ¿cuál será el biome? demasiada información por favor biome no biome builder no sé qué pero no es eso ¿a qué no? bloque tal ¿dónde pone el biome? arriba abajo izquierda derecha no lo veo lo encontré por la mitad de la izquierda biome vamos bosque de este tipo de árboles no sé si es que me han salido varios bloques de biomes juntos o algo yo que sé pero estos hay demasiado siempre puedo hacer una torre para arriba y poner el renderizado al máximo para ver si hay alguna aldea podría vale a ver no quiero decirlo muy fuerte pero me he pasado de zona esa es la cueva misteriosa o sea que me he pasado en esta dirección ahora joder no sé cómo lo consigo pero bueno mi zona está ahí me he pasado por muy poco esta vez no como antes que no sé dónde me he ido me he ido a cuenca o por ahí pues esto va a ser todo que sepáis que este juego es una cosa que existe por si no os habíais enterado ¿sabes? os lo tengo que decir yo y que ahora en algún rato que tenga sí que voy a jugar a ello después de 3500 millones mira no está mal más o menos libera una zona más o menos buena quitaré un poquito más y esta será mi base y si encontramos un pueblo bien y si no pues viviremos aquí aislados de la civilización ya veremos pero sí me gustaría ver ahora un poco los puntos claves que tiene el juego o sea las zonas voy a guardar aquí esto se guarda el solo vale me gustaría saber así las novedades que hay sé que hay cosas nuevas en el infierno vamos en el inframundo como se llame en el nether sé que ay tengo huesos lo acabo de ver en mi inventario todo el tiempo el inventario estaba fuera de cámara porque aparece súper abajo a que sí qué bien vaya ea no me he dado cuenta lo comenté antes no me he dado cuenta para nada para nada vamos pensaba que es raro que los menús aparezcan justo en el límite de la pantalla suelen dejar un hueco entonces la interfaz no suele dar problemas hoy no me he dado cuenta para nada pero bueno como aparece justo justo en el bordecito no se veía qué objeto era qué tampoco tampoco había muchísimo que ver pero bueno sí eso que minecraft eventualmente me gustaría a lo mejor hacer algo con mods ya veremos pero lo primero y más importante decirme a ver si se os ocurre algo qué cosas hay que hacer qué cosas son dignas de ver que sean nuevas nuevas en un espacio de 12 años sabes todo es nuevo casi el juego no es casi nada igual ahora pero bueno sé que hay más biomes en el nether sé que se puede ir al final y matar al dragón ese ese sería una buena meta pero es que me parece que hay cosas que hacer incluso después que eso es una locura pero bueno ya veremos qué cosas clave hay el próximo día intentaré construir un casuto así que si hay algún bloque o alguna forma de construir que antes no se podía hacer me interesaría saberlo ya lo veremos el próximo día o a lo mejor algún bloque de decoración que quede guay a ver lo que sale a lo mejor luego hago una mierdaca pero bueno ya veremos venga se acabó por hoy adiós a lo mejor la